¡Muchas gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos informarles de la constitución del grupo de análisis que se ha formalizado hoy en cumplimiento de la resolución que, como saben, ayer aprobaron las Cortes de Castilla y León y que tiene como objetivo establecer los criterios que permitan un acuerdo sobre la prestación de asistencia sanitaria urgente en los consultorios locales donde se prestaba el servicio de guardias. Bueno, hoy ya hemos tenido una primera reunión exploratoria en la cual yo resumidamente les diré que he informado a los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista, Oscar López, y del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Fernández Carriedo, en primer lugar de los criterios con los que hemos trabajado desde la Consejería de Sanidad a la hora de tomar la decisión de la reordenación de las urgencias en los consultorios locales. En segundo lugar, de las previsiones que tiene la Consejería de ampliación de ese servicio durante estos meses de verano. Esto no tiene que ver con el acuerdo que pretendemos suscribir en este grupo, sino que es algo que, de igual manera que en Semana Santa, se modificaron esos horarios atendiendo a cambios de población, a mayor afluencia de población, a mayor previsión, por lo tanto, de urgencias. Yo he informado a los portavoces de los grupos de cuáles son esas previsiones que afectan a una parte importante de los consultorios locales. Y, en tercer lugar, pues hemos analizado otros criterios que puedan facilitar ese acuerdo, fundamentalmente centrados en la flexibilización de los objetivos del déficit público que puedan corresponder a la Comunidad de Castilla y León. Como saben, ayer en el Consejo de Política Fiscal se establecieron algunas cuestiones. En fin, de esto les podrá informar con más detalle la Consejería de Hacienda, aunque todavía no ha existido un déficit determinado para cada una de las comunidades autónomas, sino para el conjunto de las Administraciones territoriales y la propia Administración General del Estado. Por lo tanto, tendremos que esperar a conocer cuál es el déficit que corresponde o límite de déficit a la Comunidad de Castilla y León. Hemos hablado sobre esto, hemos hablado... Yo he informado también a los portavoces de algunas otras circunstancias que están en el futuro inmediato, como, por ejemplo, la modificación de los límites de velocidad en determinadas carreteras, el proyecto del Ministerio del Interior. Y yo les he también planteado cuestiones que tienen que ver con el tiempo de acceso a las urgencias, no solamente a las de edición primaria, sino también a las urgencias hospitalarias, como otro criterio que podemos utilizar. Bien, lo que hemos acordado es que yo facilitaré información sobre todos estos temas en la medida en que la tengamos. Y volvernos a reunir, fijaremos en los próximos días una reunión para avanzar en este acuerdo que, como saben, tiene un límite y, por lo tanto, tanto los grupos como, desde luego, la Junta de Castilla y León queremos darle cumplimiento, que es la finalización del verano de este año 2013. Tenemos el tiempo, pero tenemos también que agilizar el contacto, los criterios, el debate e intentar, como digo, cerrar un acuerdo cuanto antes sea posible. Y, sin más, pues yo le cedo la palabra al portavo del Grupo Socialista, don Óscar López. Muy bien, muchas gracias, consejero. Buenas tardes a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia. Quiero mostrar la satisfacción de mi grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, por la celebración de esta reunión. Reunión que se produce en el cumplimiento de una resolución que ayer mismo aprobaron las Cortes de Castilla y León con el voto favorable del Partido Popular y del Partido Socialista. Ayer mismo se aprobaba una resolución en las Cortes, fruto del acuerdo, y esa resolución lo que establecía precisamente era que, antes de finalizar el mes de junio, por lo tanto, ha sido inminente, le agradezco al consejero la reunión, antes de finalizar el mes de junio, como decía, habría una reunión con la participación de los portavoces de los grupos o quienes lo designaran para sustituir, para establecer los criterios que permitan un acuerdo sobre la prestación de la asistencia sanitaria urgente nocturna en los consultorios locales, en todos ellos, los 17, donde se prestaba el servicio de guardias hasta el 1 de octubre, que es la fecha en la que ustedes saben que se dejó de prestar. Por lo tanto, en primer lugar, agradecer al consejero la reunión. Dos, constatar que es en cumplimiento de un acuerdo que se ha alcanzado en las Cortes de Castilla y León. Tres, decirles que, saben ustedes, que el Grupo Socialista, el Partido Socialista, venía reivindicando desde el 1 de octubre esta cuestión. Yo creo que este es un importante acuerdo político en la comunidad, que yo creo que todos los ciudadanos tienen que conocer, tiene un origen, un origen y es una situación nueva que es la que permite que se pueda revisar esta decisión. Y esa situación no es más que la revisión del objetivo de déficit, que le da un margen que antes no tenía y que ahora sí tiene la Junta de Castilla y León. Quiero recordar que en el propio debate del Estado de la Comunidad era el presidente Herrera quien ofrecía y decía que con el nuevo margen podemos revisar alguna decisión, de ahí que como portavoz también le dijera que una que se podía revisar era esta y de ahí este acuerdo. Por lo tanto, seguramente hoy es posible lo que ayer no era posible porque hoy hay un margen en el déficit que ayer no lo había. Por lo tanto, quiero constatar que ese es el hecho nuevo y el que provoca que podamos alcanzar un acuerdo como el que estamos alcanzando en el día de hoy. Como dice el consejero, habrá nuevas reuniones para evaluar el avance de esta cuestión, sabiendo que hay un marco temporal y es que, como dice la resolución, antes de finalizar el verano deberán estar revisadas todas las situaciones, los 17 casos. Y por lo tanto, pues como digo, mostrar la satisfacción, si no, no seremos nosotros porque le corresponde a la Junta a quien tendrá que ir informando de las aperturas según se vayan produciendo, pero seguramente el consejero no me desmentirá si le digo que desde hoy ya y desde mañana ya se empezarán a ver aperturas de urgencias en distintos pueblos de la comunidad. Por lo tanto, creo que es una excelente noticia para los ciudadanos de esta comunidad, para los que viven en el mundo rural. Creo que la palabra tiene un valor, creo que los acuerdos son importantes y aquí estamos viendo cómo se cumple un acuerdo que se alcanzó ayer en las Cortes de Castilla y León. Iremos viendo su evolución, insisto, será la consejería porque es la competente, faltaría más quien vaya informando de cuáles se van abriendo, cuándo se van abriendo, etc. Pero, si les digo que este acuerdo tiene efectos y tiene efectos sobre la vida real de la gente ya desde hoy mismo, pues ya el consejero irá informando, pero se irán abriendo paulatinamente y, por lo tanto, solamente mostrar mi satisfacción y decir que el Partido Socialista se siente, el Grupo Socialista se siente completamente vinculado con este acuerdo y así lo defenderá por toda la comunidad. Nada más. Muchas gracias. Con que va a haber una atención adicional durante este periodo a esos centros, con lo cual vamos a tener la tranquilidad de que, mientras nosotros estamos negociando, también hay un refuerzo de esa asistencia en las localidades que ustedes ya conocen y, lógicamente, como el tiempo que tenemos es muy limitado, pues el trabajo va a ser también muy intenso durante este verano y con la voluntad de nuestro grupo, pero también del Grupo Socialista, que ayer manifestábamos este deseo de llegar a acuerdos, de que cumplamos la otra parte, que es que si hemos cumplido el primer plazo, consigamos cumplir el segundo plazo y este nuevo verano, por tanto, podamos informar, podamos dar noticia de cuál es la solución que se da a este asunto para que, lógicamente, los ciudadanos lo puedan disfrutar en un contexto de lo que pasó ayer, que es un acuerdo en las Cortes de Castilla y León y es una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con una nueva decisión en términos de déficit público.